Si te hizo sufrir, olvídalo porque no te merece Si los llenos se olvidan bailando, que la fiesta empiece Si te hizo sufrir, olvídalo porque no te merece Si los llenos se olvidan bailando, que la fiesta empiece Y no soy aburrido, tampoco soy de esos que miran por encima con la camisa por dentro Con actitud de ganar, que dan en el bolsillo y en verdad no tienen nada Vaya conmigo y baila, para que liberes tu rabia Déjate llevar por mí, olvídalo y vámonos de aquí Ven conmigo y baila, para que liberes tu rabia Déjate llevar por mí, olvídalo y vámonos de aquí Si te hizo sufrir, olvídalo porque no te merece Si las penas se olvidan bailando, que la fiesta empiece Si te hizo sufrir, olvídalo porque no te merece Si las penas se olvidan bailando, que la fiesta empiece Todo tiene un final, después de tanto intentar Las cosas siempre salían mal Todo tiene un final, después de tanto intentar Las cosas siempre salían mal No la conocí porque la vi muy triste Llorando sola a sola Diciendo que el amor no existe Ahora nadie la controla, no sale de la calle De nadie se enamora, para ella el amor no vale Si te hizo sufrir, olvídalo porque no te merece Si las penas se olvidan bailando, que la fiesta empiece Si te hizo sufrir, olvídalo porque no te merece Si las penas se olvidan bailando, que la fiesta empiece K-pop, man BFM World Beats NIT, DJ, Doc Tone Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada No, 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 no No me importa nada, ni el día ni la hora Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras Te juro que te pienso, hago el mejor intento El tiempo pasa lento, y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Seguro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando la noche a esas velas Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Eso no me importa nada Nada, 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 nada ¡Suscríbete al canal! 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 Lo hacemos todo el rato Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema Ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y siempre que se va a tener es a mí Infelices los cuatro No importa el que dirá Nos gusta así Y siempre que se va a tener es a mí Infelices los cuatro No importa el que dirá Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Que agrandamos el parto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te atento el trato Y lo hacemos todo el rato 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!